Ok, vamos a empezar este video diciéndoles algo que absolutamente nadie, pero nadie sabía y es de que sí, yo iba a hacer review de la nueva clase rastreador de los perros, de las armas, de absolutamente todo como los tenía acostumbrados y se lo pedí a la gente de Modern Combat 5 de Estados Unidos la persona que me atendía de aquí se llama Radu Kondrea, que es el Community Manager de Modern Combat 5 es el que está como que a la cabeza de estar en contacto con la comunidad si la comunidad reporta mucho un problema, un fallo, él lo tiene que llevar al equipo de desarrollo, a los programadores y todo eso es como digo, el Community Manager de Modern Combat 5 y recuerden su nombre porque lo vamos a estar recordando bastante en este video se llama Radu Kondrea, ahí nada más le vamos a decir Radu para rápido, ¿vale? hace mucho tiempo lo dejé en claro en varios videos de que yo nunca recibí algún pago o alguna compensación económica por parte de la gente de Modern Combat 5 por hacer un video si yo subía Modern Combat 5 era por el gusto de subir Modern Combat 5 y gracias a esa pasión que yo tuve por el juego la gente de Modern Combat 5 se acercó a mí me ofreció soporte de las armas, armaduras y eso la verdad es de que me ahorraba muchísimo tiempo porque como saben para conseguir las armas y armaduras necesitas invertir muchísimo tiempo jugando pero como digo agradezco muchísimo que me ahorraran todo ese tiempo pues para hacer contenido para ustedes yo jamás me sentí el mejor ni pretendía ser el mejor jugador del mundo y yo sabía que era un asco jugando pero compartía mi alegría con ustedes, ¿vale? la relación que yo tenía con el Community Manager de Modern Combat 5 como dije se llama Rado era que él me mandaba las cosas yo hacía videos los videos a su vez funcionaban como publicidad para el juego y pues todos estaríamos ganando, ¿no? pero bueno, llegó un punto en el cual yo sentí que ya me estaban exigiendo los videos cuando ni siquiera me pagaban y ni siquiera por favor y gracias me daban de eso hablamos en un video, ¿no? desde ahí la cosa ya no me gustaba y por eso hice aquel video que les estoy comentando en el cual les dije posiblemente ya no vuelva a ser contenido de las cosas nuevas y no es por mí es por la gente de Modern Combat 5 de Estados Unidos al cual ya dije tiene un nombre y se llama Rado, ¿vale? ahora, cuando salió la nueva clase yo sí pretendía subir todo el nuevo contenido como les dije entonces fui con Rado y le dije oye, ¿me harías el favor de mandarme la nueva clase para hacer videos? entonces me dijo que sí me mandaba la nueva clase pasaron algunos días hasta que me mandó un mensaje para decirme que estaba enfermo que no estaba en la oficina y que no me podía mandar las cosas que él cuando regresara me las iba a mandar, ¿no? entonces le dije, ok, componte, curate y no te preocupes yo siempre tan cordial y amable y sensual como soy y pasaron los días y ¿saben qué pasó? que me quedé como tonto esperando la nueva clase y jamás me la mandó jamás me mandó un mensaje de oye, disculpa, se me olvidó mandarte la clase tú que eres el canal más sensual de Modern Combat 5 se me olvidó mandarte la clase pero en ese momento te la mando no, eso nunca, nunca pasó nunca me mandó la clase y no sé qué pasó o qué pasó por su cabeza o sea, tienes al creador de contenido más sensual de Modern Combat 5 y no le das la importancia o no le das el apoyo que te está pidiendo por favor en una colaboración donde ambos salen ganando de verdad no sé qué pasó por su cabeza, ¿eh? ahora les voy a contar algo que pasó hace como dos o tres meses no recuerdo cuándo pasó pues bueno, resulta que me reuní con la gente de Gameloft México que es muy externa y aparte de Radu que es de Modern Combat 5 directamente y de Estados Unidos bueno, me reuní con la gente de Gameloft México e incluso estuvo el director de Gameloft México el mero mero y la verdad es que no se los platico nada más porque sí, o sea, hay una razón por la cual te los estoy platicando no nada más por presumir y aunque la verdad sí, es para presumir, rufianes el director de Gameloft México me atendió me recibió, me dedicó su tiempo bien pudieron haber estado haciendo cualquier otra cosa mucho más productiva que recibirme que comer conmigo pero me dedicaron tiempo y de verdad se los agradezco muchísimo aquel día platicamos de muchísimas cosas y de repente me sacaron el tema de que ya no estaba subiendo Modern Combat 5 que qué había pasado por ahí y les platiqué parte de lo que había pasado y les platiqué exactamente esto que les acabo de contar a ustedes pedí la clase, no me la mandaron, etcétera, etcétera lo que acabo de decir y me dijeron no te preocupes nosotros te la mandamos pero a su vez yo les dije cuál es la necesidad de yo pedírsela a ustedes cuando ustedes se la van a pedir a Radu y Radu me la va a mandar a mí o sea, es como que dar mucha vuelta de cierta manera molestar a la gente de Game Love México cuando yo tengo el contacto directo con Radu o sea, les dije la verdad es que no tiene sentido y ellos simplemente me dijeron lo que tú necesites te lo vamos a dar para el juego que tú necesites y la verdad es que yo me sentía como una princesa, rufianes por esta parte quiero que entiendan que el contacto con la gente de Game Love México es súper, pero súper bueno pero el contacto con la gente de Modern Combat 5 de Estados Unidos específicamente con Radu la verdad es que no sé por qué es tan fucking raro el contacto con esta persona no sé, parece como que no me quiera ayudar o no sé, de verdad como dije hace rato no sé qué pasa por su cabeza esto que les acabo de contar es para que entiendan que no ha sido absolutamente decisión mía ya no subir Modern Combat 5 a este canal de hecho, no he decidido si ya no lo voy a subir nunca jamás en la vida o si lo voy a subir algún día o lo voy a seguir subiendo no sé, como digo no lo he decidido y hasta la fecha no me pidan una respuesta ¿vale? pero ahora también quiero que entiendan algo y es toda la carga que yo tenía al ser el canal de habla hispana o no sé si del mundo entero la verdad es que no tengo idea el canal número uno de Modern Combat 5 o sea, tan solo con ser el canal número uno de habla hispana ya es muchísima responsabilidad responsabilidad con ustedes responsabilidad con las actualizaciones con los cambios en el juego como digo era muchísima responsabilidad y si a eso le sumamos que no toda la comunidad estaba de mi lado no toda la comunidad me apoyaba tenía muchísimos, muchísimos haters y les explico la onda con los haters es de que me acusaban de cosas que eran totalmente falsas parte de estas acusaciones falsas era de que yo soy un creído de que yo soy bien mamón etc, etc y en parte tienen razón si soy mamón pero yo nunca les dije este es el mejor canal de Modern Combat 5 todos los demás son basura este es el número uno cuando yo subía Modern Combat 5 ¿alguna vez dije eso? jamás dije eso ahora también parte de los haters me decían es que ahora le tiras caca a Modern Combat 5 cuando Modern Combat 5 te hizo famoso y entonces les digo si Modern Combat 5 hiciera famosas a las personas ¿dónde están los canales con millones de suscriptores? como los generó Clash of Clans Clash Royale Free Fire o sea Modern Combat 5 no hizo famoso a nadie porque Modern Combat 5 nunca pero nunca fue famoso si tú querías ver contenido de Modern Combat 5 lo tenías que buscar Modern Combat 5 no estaba por todos lados como lo acabo de decir con estos juegos o como puede ser Fortnite o como puede ser PUBG Mobile ¿no? entonces lo repito Modern Combat 5 jamás fue un juego famoso y ahora también estos haters me decían cuando yo decía alguna cosa buena de Modern Combat 5 me decían vendido que Gameloft me pagaba etcétera etcétera y era como que ok no puedo decir nada malo porque soy un malagradecido y no puedo decir nada bueno porque soy un vendido ay que chistosos y la verdad es que era tan desesperante ver que niños a sus 15 años se creían super inteligentes se creían detectives y era como que ok si Gameloft o Modern Combat me están pagando enséñame las pruebas de que me están pagando yo lo dije clarísimo nunca me pagaron por un video nunca nunca pero les digo nunca me dieron ni un solo centavo por un video de Modern Combat 5 todos y cada uno de los videos que he subido a este canal de Modern Combat 5 han sido por el amor por la dedicación y por el gusto hacia el mismo juego si hoy en día la gente sigue creyendo que me pagaron por un video de Modern Combat 5 enséñenme las pruebas o sea quien sabe más de mi que yo mismo pues nada más yo ¿no? yo soy yo yo estoy al tanto de mis finanzas yo sé quién me paga yo sé quién no me paga y si alguien me pagara con mucho gusto lo voy a decir de hecho si alguien te paga por hacer un video tienes la obligación como legal con YouTube de decir que te pagaron por hacer ese video y les voy a poner como ejemplo que el video más visto de mi canal es como jugar Free Fire en PC y ahí abajo cualquier persona que ve el video va a ver que dice que incluye una promoción pagada o algo así la verdad es que no recuerdo pero bueno hice ese video porque me pagaron yo tuve la obligación legal de decirle a YouTube que me pagaron por hacer ese video para que YouTube les avise a ustedes que tiene una promoción pagada entonces si a mí me hubieran pagado por hacer videos de Modern Combat 5 en todos los videos o por lo menos en un video debería de aparecer esa leyenda de que incluye promoción pagada cosa que no tiene ningún video y de verdad es muy desesperante que la gente afirme cosas sin saber y yo les digo a ustedes en serio nunca afirmen algo que no saben cuando no tienen ni una maldita idea si no sabes algo pregunta no te cuesta nada no seas ignorante no quedes como un tonto si no sabes algo no te creas el inteligente no eres un detective pregunta no quedes como tonto ahora también con la comunidad quedé como un super mamón porque el estúpido este de Vergasmeto dijo en un video de que yo no grababa con personas que tuvieran menos suscriptores que yo en el cual les dije yo nada más grabo con mis amigos ¿por qué? porque yo no voy a dejar que ninguna persona quiera sacar provecho de mí y tampoco que quiera utilizarme de alguna manera ¿no? entonces en ese mismo video les dije tengo videos grabando con personas que tienen menos suscriptores que yo lo único que pasó aquí es de que esta persona se ardió porque no quise grabar con él ¿por qué? porque quería sacar provecho de mí tengo videos grabando con Gray Fox con Andromex con mis amigos más cercanos de Mother Combat que era Jody, Kail el mudo jinete no me acuerdo si grabé con Fertuki con Gurmencio también grabé grabé con Sandy grabé con Soldier Gear o sea grabé con muchísimas personas que tenían menos suscriptores que yo y este tipo difundió el rumor de que yo no grababa con personas que tuvieran menos suscriptores que yo porque yo no quise grabar con él de hecho nunca me lo pidió fue un rumor súper estúpido cuando ahí estaban las pruebas y la gente se lo comió como tonta de verdad o sea ahí estaban todas y cada una de las malditas pruebas y la gente se lo comió de verdad y hoy en día creo que la gente sigue creyendo lo mismo de que yo no grabo con personas que tengan menos suscriptores que yo pero lo único que les puedo decir hoy en día es de que nada más grabo con mis amigos y de que no voy a dejar de que alguien quiera aprovecharse de mí o sacar provecho de mi canal o no sé simplemente es una cosa que no voy a permitir con la cual tengo mucho cuidado y punto final vale y fíjense ahorita hablando de gente mamona estaba recordando el caso de un chavo que se llama Nova bueno se hacía llamar Nova y tal vez no lo identifiquen por el simple nombre de Nova pero no sé cómo especificar cuál Nova si tú buscas Nova en YouTube te van a aparecer 10 mil canales que se llaman Nova ah pero cabe aclarar de que no estoy hablando de Nova Taylor bueno este chavo llamado Nova de hace unos años se creía el máximo creador de contenido de todos los tiempos no nada más de Modern Combat 5 sino de todos los tiempos una persona con la cual solía platicar una vez hablamos bueno salió el tema de él y dijo que se creía el PewDiePie de Modern Combat 5 y fue como que oh dios qué patético qué patético de verdad o sea el tipo este iba empezando no sé si hacía bien o mal las cosas no recuerdo cómo eran sus videos si vi alguno pero como digo no recuerdo cómo eran sus videos y este tipo si se creía más que todos recuerdo que alguna vez me enseñaron una captura de pantalla diciendo ay con este iPad que compré voy a crecer más que nadie en el mundo y es como que wow tranquilo viejo de verdad ahí tienen el ejemplo de lo que es creerse más que los demás no está mal aspirar a alto a algo muy alto pero creerse mejor que los demás la neta son mamadas si alguien me lo pregunta yo voy a responder sabes qué son sexo oral o sea puras mamadas y saben también estaba recordando que se metió a mi grupo de PUBG Mobile y publicó una captura de una partida ganada donde mató a no sé 15 personas y alguien le respondió mira aquí está una partida que yo gané con 17 y este tipo en lugar de decirle ah qué chido que te sacaste de 17 le respondió uy seguramente fue en liga baja contra puros bots o sea ahí tenías el ejemplo clarísimo clarísimo de lo que es ser un presumido patético una persona horrible y les pregunto yo yo cuando fui así con alguna persona yo cuando les dije yo soy mejor que tú por ser youtuber ya lo dije mi canal fue el número uno de modern combat 5 lo fue porque actualmente ya no es de modern combat 5 o no sobresale tanto modern combat 5 pero hasta la fecha tal vez puede ser el número uno de modern combat 5 no lo sé lo voy a pensar y nunca en la vida lo presumí nunca en la vida hice de menos a alguien y creerán ustedes que la gente me acusaba de esto repito esto no tiene nombre y les voy a decir una cosa todo esto de la comunidad de los chismes de cosas que afirmaban sin preguntar y que estaban totalmente equivocados todo eso lo soportaba y seguía siendo modern combat 5 lo único que si no pude soportar fue lo que les dije al principio por eso comenzamos este video con lo que les comenté al principio que me exigen videos cuando no me los piden por favor no me dan las gracias no me pagan y se molestan cuando no están a tiempo eso creo que fue la gota que derramó el vaso y seguido de eso lo que les dije de que pareciera que no me quieren apoyar cuando tienen aquí al máximo creador de modern combat 5 o lo tuvieron y lo dejaron ir fue como que yo no puedo con esto de verdad y hasta la fecha aguanto lo que dice la comunidad de que dicen que soy mamón la verdad es de que soy bien mamón pero no por las razones que creen porque las razones que tienen están equivocadas yo sé las razones porque yo me conozco yo sé como soy los chismes que hicieron de mí ok ahí están las pruebas y pues lo aguanto ¿no? porque yo sé que no es verdad si soy mal agradecido con modern combat 5 o si soy un vendido también lo aguanto ¿por qué? porque yo sé la verdad detrás de todo eso que también me llegaron a decir que era un terrible jugador y yo estaba totalmente de acuerdo y la verdad es que me daba mucha risa porque imagínense un terrible jugador pudo crear el canal más grande de modern combat 5 o sea es bellísimo para mí por eso admito ser un mal jugador si fuera un buen jugador pues tengo todo el derecho de tener un gran canal de modern combat 5 pero si soy un mal jugador lo único que que logro es de que las personas se ardan las personas que son buenas jugando y además les doy esperanza a toda clase de personas de que oye no necesitas este ser un super jugador para tener un canal reconocido no estoy diciendo famoso ni exitoso nada más reconocido y por eso también aguanto que me digan que soy un mal jugador y ya admití que si estoy de acuerdo en que soy un pésimo jugador y con mucho orgullo lo digo y todo eso rufianes es la responsabilidad de tener el canal más sensual de modern combat 5 el canal más grande creo que de habla hispana por lo menos y como les dije con mucho gusto lo aguanto y lo aguanté por los buenos suscriptores y ya para terminar les comento algo muy importante y es de que a medida que vi que este canal iba creciendo 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 se iba tal vez algún suscriptor por el tema de modern combat 5 pero llegaban 20 más y por eso siempre tengo más suscriptores no crezco tan rápidamente pero siempre son más suscriptores y gracias a esto me di cuenta de que podía vivir enteramente de mi canal de youtube también sigo haciendo algunas cosas fuera de youtube pero más levemente pero anteriormente si tenía un trabajo común y corriente como cualquier persona pero les digo la cosa cambió me di cuenta de que podía vivir gracias a esto de que era mi pasión de que si tu trabajo es tu pasión y tu pasión es tu trabajo es la cosa más maravillosa que te puede pasar en el mundo o sea si tú haces algo no sé toca la guitarra patinas y alguien decide pagarte por hacer eso o sea créeme es la cosa más magnífica que te puede pasar en la vida y justamente eso me está pasando les digo hoy en día estoy súper orgulloso de decir lo que he construido gracias a ustedes y también gracias a mi esfuerzo está dando frutos como para que yo lo pueda hacer de tiempo completo créanme que es una cosa que a mí me tiene encantado y maravillado y les voy a contar un súper chisme en este video y es de que una página bastante reconocida de streams que es twitch me contactó para que hiciéramos algo y rufianes a partir de este domingo a partir de este domingo que están viendo este video le vamos a dar durísimo pero durísimo a twitch tenemos una oportunidad una oportunidad que no pienso desaprovechar voy a dejar el alma y el corazón ahí por hacerlo bien vamos a hacer lives todos los días a partir de las 9 de la noche hora de México y de verdad me gustaría mucho que todos ustedes que siempre estuvieron aquí se dieran una vuelta me apoyaran vamos a estar jugando tengo tengo muchísimas ideas en mente que lo vamos a hablar allá no lo voy a hablar en este video pero bueno el punto es de que o sea no me cambie a twitch que quede clarísimo voy a seguir haciendo youtube pero a la vez también voy a estar haciendo twitch y como digo le voy a estar dando durísimo todos pero todos los días a partir de las 9 de la noche y de verdad como les conté esto se ha convertido en mi trabajo y pienso dar absolutamente todo de mi pienso dar mi alma mi corazón porque esto funcione y que funcione de la mejor manera así que los espero allá van a tener el enlace en la descripción de este video de mi canal de twitch si me apoyan con esto muchísimas gracias pero una vez más dejo en claro de que no estoy dejando youtube no me estoy cambiando a twitch sino voy a hacer ambas cosas al mismo tiempo porque porque soy un papucho y un papucho como yo puede con todo o bueno o por lo menos es lo que yo creo y de verdad tengo tengo toda mi fe en que este proyecto va a resultar super pero super bien porque los tengo ustedes y para mi ustedes son los mejores suscriptores del mundo al creer en mi al creer en lo que hago muchísimas gracias por apoyarme creo que esta comunidad puede fortalecerse muchísimo porque no nada más busco la manera de entretenerlos informarlos o enseñarles a hacer alguna cosa también de cierta manera siempre he querido dejarles algo bueno con los videos no es un tema que se hable en todos los videos pero ustedes han visto que hay algunos videos especiales por así decirlo y más que una relación de suscriptor youtuber o lo que sea que soy yo me gustaría tener una relación como de amigos de verdad me gustaría que un día alguien llegara a decirme que onda chale como estas y platicar como si fuéramos viejos amigos y eso es lo que quiero lograr en el canal de twitch de verdad espero muchísimo su apoyo y sobre todo que muchísimas personas estén ahí porque ustedes son parte importante de mi vida o sea ustedes básicamente han forjado al charly que ven ahora de verdad muchísimas gracias por ver